Así es y para aprender a realizar estas mascarillas para piel grasa está con nosotros Carla Vera, bienvenida, ella es cosmetóloga y bueno nos tiene algunas opciones para la piel grasa. Carla, ¿qué es lo que van a hacer estas mascarillas naturales en nuestra piel? Así es, tengo dos tipos de mascarillas para piel grasa, puede ser para un acné, un poquito así como que ligero y también un acné muy severo en este caso, traigo dos tipos. Primero, vamos Carla a ver los ingredientes, los tenemos ya en pantalla antes de comenzar a realizar las mezclas en casa, para que usted vaya anotando, pues mire necesita para la primera un limón, yogur natural y también un tomate, esos son los tres ingredientes que necesitamos para una mascarilla para piel grasa, pues todos los ingredientes son naturales, yo creo que son fáciles de conseguirlos Carla, ahora, ¿cuál es la mezcla que se realiza? Vamos a ayudarnos con una cucharadita o con un gotero en este caso, ¿verdad? Vamos a coger un poquito de limón. Ok, lo pueden ver, vamos a ver si lo mostramos a la cámara, cuando se te riega, ahí está. Con un poquito de limón, ¿verdad? Ok. Y vamos a poner tres gotitas de limón, nada más. Solo tres. Vamos a coger yogur natural. Ok, sin sabores, ¿no? Así es, y tres gotitas de yogur natural. Perfecto. Nada más. Y vamos a coger un poquito de tomate. En este caso, yo he mezclado el tomate con un poquito de uva, por eso es que aquí ha quedado un poquito... Tiene otro color, otra consistencia. Así es, ¿por qué? ¿Para qué sirve esto? Esto es antioxidante. Va a secar el acné y sobre todo que va a cerrar un poquito los poros muy abiertos. Esta receta que nos estás dando es para un acné no tan severo, ¿no? Así es, un acné no tan severo. Y sobre todo que el limón, en este caso, tiene que ser solamente aplicado por la noche. Recuerden que el limón en el día puede manchar. Entonces, solamente lo recomiendo por las noches nada más. Cada qué tiempo pueden hacer pasando dos días durante un mes. Solamente durante un mes. También les recomiendo que se lo apliquen acá atrás del cuello para saber si es que son alérgicas y ver si es que les causa un poquito de alergia, no se lo apliquen. Dime algo, eso de la mezcla que hiciste con el tomate y la uva, ¿cómo hiciste esa mezcla? ¿Le sacaste las semillas? Así es, le saqué las semillas y lo puse en la licuadora, el tomate con las uvas. ¿Cuántas uvas? ¿Cuántos tomates? Dos uvas y medio tomate. Perfecto. ¿Sin cáscara o con cáscara? Sin cáscara. Ok, ahí está la consistencia. No sé si lograron ver, yo vi que no lo lograron ver, pero yo quiero que vean el color del tomate con la uva. A ver. Ahí está, como este. Ahí está. Es un poco oscuro y entonces aquí es la mezcla que realizamos y eso te vas a poner en tu rostro en el caso de que tengas un acné no tan severo. Pero tenemos otra receta de una mascarilla natural para un acné más severo. Los ingredientes ya los vamos a ver en su pantalla para que los anote. Y se trata de caolín, agua helada y aceite de oliva. Ahí están esos tres ingredientes, caolín, agua helada y aceite de oliva. El caolín, ¿el tecara dónde conseguimos? Ya, el caolín se lo consigue en cualquier distribuidora. Estamos hablando de la Dominguez. Cualquier distribuidora que vende el caolín. Solamente con un poquito es suficiente. ¿Qué es lo que acaba el caolín en nuestro coste? Realmente seca la piel y tiene ácido salicílico al 2%, ¿no? Perfecto. Y eso ayuda con el acné. Ayuda. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un poquito de caolín. Yo ya le he puesto un poquito de agua para que quede... Como una pastita. Vamos a ponerlo acá. Un poquito de aceite de oliva. ¿Por qué pongo el aceite de oliva y es graso? Aplico el aceite de oliva porque muchas de las pieles grasas están resecas. Porque las personas piensan que porque ya tienen una piel grasa, su piel está muy suave. Pero no, realmente son una de las pieles más resecas que hay. Por eso, de una vez que vamos a secar las bacterias del acné, de una vez vamos a hidratar el rostro. Perfecto. Hacemos esta mezcla y luego... Y un poquito de agua helada. Recuerden que estamos tratando... ¿Por qué helada? Más que nada, el agua helada ayuda a cerrar los poros. Perfecto. Entonces, ahí lo hacen en su casa con paciencia. Sale como una pastita, ¿no? Así es. Que te la colocas solamente en donde tienes los granos o te puedes colocar en todo el rostro. Solamente donde tenga el acné. Perfecto. Y manchas porque también ayuda para las manchas. Ah, perfecto. Y si tienes en la espalda, por ejemplo, ¿también te sirve? También. Para cualquier parte del cuerpo, la única recomendación que yo les doy es que siempre se apliquen atrás del cuello para saber si es que son alérgicos. Excelente. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejarlo en nuestro rostro y luego lavarlo? Las dos mascarillas. Lo más recomendable es durante unos 10 minutitos nada más. 10 minutos y luego lo lavamos con agüita, ¿no? Así es. Eso es todo. Qué lindo. Me encantan estas opciones distintas para todas las personas que quizás están padeciendo por un acné no severo y severo. Y lo mejor de todo es que son naturales. Acceso al acceso de todos ustedes. ¿Hay algún número para que la gente pueda preguntarte? Así es. Es el 2397562 o el número de celular es el 0985155128. Excelente. Para que consulta nos pueden escribir. Excelente, Carla. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Nos vemos en este instante con la nena que tiene más novedades para ustedes.